Polémica en Tucumán, amparándose en un derecho constitucional, el ex comisario de la policía de esa provincia, Mario Maleo Ferreira, quien purga una condena de 20 años por triple homicidio, obtuvo permiso que le permite salir todas las mañanas de la cárcel y volver por las noches. Ferreira goza desde hoy de un régimen especial de salidas laborales que le permitirá recuperar parcialmente su libertad hasta que se cumpla su condena de 19 años de prisión por triple homicidio. Para mí es una cantidad de la vida porque yo nunca me considero marginado de la sociedad ni de la ley. Pero estuvo detenido todo este tiempo. ¿Cómo dice? Estuvo detenido todo este tiempo, estuvo preso. No importa, la policía no es para mamero ni llorones. Bueno, ¿qué piensa de ahora el MAS? Tengo un ramillete de ideas pero no la puedo hacer pública porque no lo desafío al futuro, el futuro da escarmiento. El ex comisario ya tiene dos ofertas de trabajo. La primera en el estudio jurídico de su abogado defensor y la segunda en una agencia privada de seguridad. Para trabajar en la agencia de seguridad, cuyo nombre no trascendió, el malevo deberá ser autorizado a utilizar armas. Mire, los hechos van a ir dando la razón. No me gusta decir lo que voy a hacer. A fines del año pasado, Bussi le concedió a Ferreira una conmutación del 10% de la pena, lo que le permite ahora recuperar parcialmente su libertad. ¿En lo inmediato, su anhelo, el que le gustaría cumplir, el que ha pensado todo este tiempo? Continuar viviendo y estar siempre, probablemente agradeciendo a la Tata Yo. Gracias. Gracias. Gracias.